Música 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 La rostrilla cita Pileando por otros Música Música y el pum 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 pues si no te doy gran platico que tienes pues si vos y se visado y tu voto y tu voto bueno aqui a grabar con un poquito de gracia otro video mas para el apagó channel aqui con un poquito de gracia no le vamos a poner salzón a este bolado un poquito de gracia no pues platican hoy que yo empece a grabar no platican pues se ve que andan unos ánimos papá frio por dios es justo a quedar para ir a buscar a bote es que hay frio desde que fuimos a usted a usted mejor de la comida que esta bien jajaja jajaja y te caio asi 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 se le caio la placa se le caio la placa se le caio la placa se le caio el diente postizo se le caio el diente postizo no se le caio el diente postizo se le caio la placa 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 si hay que hay que hay ricky y vos no sabes que ondas aqui ahora yo veo bien ordenadito hay sera que ahora me van a despedir del chanel o que porque veo que van a hacer fiestas a lo menos ¿cómo es Jamie? no sabes nada, Cristian no sabes nada yo como miro la pola ¿qué vamos a hacer? no, para qué va a estudiar la vamos a poner la vamos a enseñar la firma a Jamie ¿qué va? Jamie, mañana voy a sacar tuya también vos cerras los ojos esos hindi apercudidos lo menos no viene mañana porque va a estar bien Guamanito, me encuentro la voy a irme a favor y salgo rápido ¿y usted cuando lo voy a sacar? hace dos años hace dos años faltan dos años ¿le faltan dos años? hace dos años ¿para dotar qué era? ah no, tres agachete voy aperotis mira como que llevan 20 años si como lo que pasa es que como como lo que pasa es que como los cocodrilos se ven algo como arrugaditos viejos y pues si ser bello niño hay gallo más allá en carrera el puede que va a hacerle para hacerle y el pum 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 pati ¿quieren que bailamos la canción con la pich ¿es verdad que vos andas un vídeo donde la pati baila esa canción? Ya lo borré. No lo borré ahora. Ya lo borré. Dicen que solo dicen la canción y el pum 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 y cae la pati y va andando. Los que tienen mi número y miran mis estados ahí vieron el estado. Yo lo puse de estado. Hasta el helicóptero había la pati bailando ahí. El Scooby Doo. No, es cierto. ¿Qué es cierto? No, la pati lo ando yo. Por dios. Ustedes que creen que lo pueden enseñar pues. ¿Lo andas pues? Yo si lo hago pues ustedes creen que yo se lo puedo enseñar. ¿Lo andas? Ya sea quien le puede pedir un teléfono a la pati. Entonces lo andas pati. Déjame lo enseñar. ¿Qué te pasó? Muy duro. Muy duro te pegaron. El diente se le va a caer. Pelan los dientes. Vamos a ver que tienes pelan los dientes. Tienes un diente negro. Jaime. Cállese. ¿Qué va el diente? No Cristiano, no se va así. No, no, no. Ahí está. Hola Loron. Bueno ahorita Loron ya atrás de cámara. Vale, vale. Hey Loron. Grande viejón. Eso de grabar nueces todos los días. Esa es la oportunidad que se le da en la vida. Tiene que saber aprovechar. Ajá. Sabe aprovechar las oportunidades. Y la carita que pone. No, no, no. Mira. No, no me cayó nada. Mira pues. No, no me cayó nada. Jaime es un beso así. Cholca. Bueno, en los próximos videos de aquí para allá van a ver la Jaime Cholca. Porque ya está vieja. Le va a tocar poner placa. Está muy guapantísimo. Mira la panca que le cayó. Y ya te va a tocar andar con placa mía. No mamá. Me duele el estómago. ¿Y por qué te tapa la boca? ¿Y por qué te tapa la boca? Es que la boca y el estómago. ¿La boca y el estómago te duele? Qué raro es eso, Jaime. Te duele la panca y la boca te tapa. No, no me cayó nada. No, no me cayó nada. No, no. No, no, no me cayó nada. No, no me cayó nada. Espera, espera. Es colmillo. Te lo voy a arreglar. Te lo voy a arreglar? Te lo viste a arreglar? ¿Este cayó el diene? No, es que no me cayó nada. Espera, me lo voy a poner aquí. no vas a poder comer ahora jay mi cholca te voy a masticar yo la comida te pido a favor de que la mastiquen primero para hacer todo lo chupadito yo le mastico la comida de jay mira así te van a migadito como se le dan a los bichitos hoy no le vamos a licuar la comida ah de veras que yo hace un video donde si quieres sacar un diente jay y no puede ahorita no hablen de dientes porque la jay me hizo frente que quieres un beso así chiquita si le metes la punta de la lengua de medio jay mi chico jay mi chico queremos ver va a sentir una sensación mira jay mi chico si no te has caído por que no enseñas no le vamos a poder ver la sonrisa ahora jay mi no te vamos a ver la sonrisa ahora no creo es que la de la sabiduría si vas a perder la conmigo ay jay que te ayude se le cayó un diente no se le cayó el diente No se me ha caído nada No se me ha caído nada Yo creo que por ahí busquémoslo tal vez No está No está Yo no arreglo de calabaza de caballo ¿Cómo que estamos? Yo no arreglo de calabaza ¿Está bien de calabaza de caballo? ¿Está bien de calabaza de caballo? ¿Está bien pues hijo? Dele viejo si ahorita estaba platicando No interrumpen la plática Ey Jamie ¿Aquí te vas pues? ¿Ahorita vas? Mira pegatelo con un chicle vos Pega loca voy a comprar Pega loca así se lo aceptan Lo que se ponga un grande maíz ¿Vos no te te sexy hay? ¿Qué digo? ¿No te te sexy hay? Yo te digo ¡Hielo! Ey Ricky ¿Y de verdad se le cayó? No pero yo no sé pero de repente Digo así ya no quiero tocar A ver que le toco A ver ¿Te llevan? Un diente no es nada Un diente no es nada Se le cae un diente tiene como catorce ma Diente cae una mano Ya no hay respuesta No hay más tanto para los dientes de respuesta Mira se te llega a caer una mano por lo menos Para los dientes de respuesta No escúchame un diente no es nada Que se te caiga una mano papayita No y mira algún día que se te olvide cuando vayas al baño Mañana se vuelve a la mano a los dientes Mañana se vuelve a la mano a los dientes Mañana se vuelve a la mano a los dientes Me va a gustar ¿Qué gustar? No me lo quiero más ¿Qué pasó ahí? ¿Y Hielo? ¿Por qué nos ha reunido aquí? Solo para los dientes Ve ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Y Hielo? ¿Por qué estamos reunidos? No esperate No esperate No esperate No esperate No esperate No esperate ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¿Cómo cante? Esto son las manías hechas ¡A ver! ¡A ver! ¡Que cante! ¿Qué me ha quedado a la gente ¿Tú está? ¿Qué me ha quedado? ¡¿Viva! ¡Viva! 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 ¿Va a hacer algo Rosillo? ¿La Rosillo cuando le dice te canta? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a cantar? ¡Rosillo! ¡Rosillo! ¡Viva! ¡Ya me sacó ese libro viejo que mantiene! ¡Un canto! Entonces vas a hacer algo, Rosy? Vas a hacer algo? No vas a cantar? Es hielo novia, que lo contente con la novia pero era enojado Lo menos le ha ido la tanga, que le quieren la tanga de regalo Lo menos le ha ido la tanga a la nena Por eso que pelearon Y el hielo es hielo Y el hielo es hielo Hielo y queso Para que? Para que la salgo? Hielo Y que le hiciste? Allá quedó aquí un cerco y otra más Salud bichos Salud bichos Yo me despido romántico